Cuando te vas y me quedo muy solo pensando en tu amor Yo creo que tú me has dejado por siempre y me pongo a soñar En los momentos dichosos que vivimos en días pasados Me parece que todo revive si tú estás Y al regresar tu figura elegante me vuelve a traer lo que se fue Y por siempre he perdido mi vida, creyó Vuelvo a tenerte, vuelvo a besarte, vuelvo a creer en tu amor Y estoy contento, ya todo ha pasado Me siento feliz Y los momentos dichosos que vivimos en días pasados Me parece que todo revive si tú estás Y al regresar tu figura elegante me vuelve a traer lo que se fue Y por siempre he perdido mi vida, creyó Vuelvo a tenerte, vuelvo a besarte, vuelvo a creer en tu amor Y estoy contento, ya todo ha pasado Me siento feliz 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 Gracias por ver el video.